¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre bullet journal. Como podéis ver estoy probando cosas nuevas, os dije que venía con nuevo contenido y que quería probar nuevos formatos. Vamos a hacer el vídeo del bullet journal del mes de junio, a pesar de que estamos a mitad de mes ya, y lo voy a hacer en real time. En vez de poneros la cámara rápida y luego explicaros un poco pues cómo lo he organizado y cómo lo he hecho, lo voy a hacer en tiempo real. Tengo aquí mi bandeja con todos los rotuladores, bolis y demás, y también tengo aquí mi supercubo, que sabéis que es un cubo que me encanta, que me compré por Amazon. Si encuentro el link os lo dejo abajo. Estoy investigando, aprendiendo cómo funciona esto del OBS, de Streamlabs, para poder grabar todo esto. Pero no me enrollo más y vamos a empezar. ¡Ay Dios! Si habéis visto ya el vídeo de Memories y demás, sabéis que en este confinamiento me he perdido y por culpa del coronavirus he perdido a mi abuela. Y entonces el 1 de junio iba a ser su cumpleaños, así que quizá por eso también me ha costado ponerme un poco a hacer el bullet journal. Pero bueno, tengo aquí preparado todo el esquema, de hecho he estado usando algunas páginas y nada, no he hecho mucho dibujo, solo tengo el de la portada, así que voy a improvisar. Intentaremos hacer este vídeo sin cortar. Vais a oír ruidos, tengo ahora topillo que está viniendo por aquí y demás, pero no importa, vamos a probar, a ver qué tal va. Así que bueno, pues 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 pues. Mayo acabó que tengo que rellenar cosas aún, os digo últimamente voy de culo con todo. Hoy también voy a probar... voy a prepararme mis bolis negros, que son los que más uso. Bueno, pues para este mes, para la portadita, lo que he preparado ha sido en esta página, quiero imprimirme una foto de una de mis favoritas que tengo con la Yaya y me la pondré aquí, me la pegaré aquí, pero tengo que buscar el papel de foto. Y aquí voy a escribirle ahora un pequeño texto y aquí arriba pues vamos a poner junio y esta va a ser la portada, que son todo de platos y cosas que me recuerdan a mi abuela. Pro. Bueno. Voy a empezar poniendo el título aquí y lo voy a hacer con una de mis tipografías más básicas. Sencillo. Luego, tampoco he pensado cuáles van a ser los tonos de acento, pero como vamos a colorear la página de esta, ya de aquí quizás sacamos otros colores. Y en este lado vamos a coger ahora, por ejemplo, este azul. ¿Este o no? No, no. Voy a esperar un poquito que se borre este. Vale. Se me hace raro no tener... Vamos a cajar. Vale. No sé por dónde empezar. Vamos a coger el finito, finito. Voy a usar el Stadler Pigment Liner de 0,1. Y voy a reseguir algunos de los trazos, ¿vale? Tenemos aquí cositas de comida, cositas de recuerdos concretos y tengo que acabar de rellenar un poco. Pero... ¡Ah! ¡No! ¡Le hemos liado! ¡Ya lo hemos liado, Cris! Vaya. Me ha manchado esto un poco. Pues voy a empezar... Voy a empezar delineando los dibujos. Tenemos cositas como, por ejemplo, este de aquí, que he intentado hacer un poco como costura, un kit de costura. Tenemos unas tijeras, una aguja... Porque yo no sé vuestras abuelas, pero mi Yaya es una crack de la costura. Y siempre que necesito en plan que me arreglen un vestido, los bajos de los pantalones y tal, pues... Te llega la ceja... Ahora, pues, voy a aprender yo. De hecho, este fin de semana vamos a ir con mi madre al piso de mi abuela. Y una de las cosas que me quedo es su máquina de coser. Así que voy a aprender a coser, igual que estoy con lo de los bordados. Pues mira, no sé, creo que es también una manera de recordarla. Y tú, 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 una obra. ¿Ves? Vamos a hacer esto. No vamos a llamarte cacharro. El que tienes para poner las agujas. Sujeta agujas. Bueno, pues... Vale, ¿qué más tenemos? Vale, qué mal he dibujado la comida. Ay, ¿por qué empezamos? Va, por la tortilla de patatas. La tortilla de patatas de mi abuela que está más buena que yo qué sé qué. No sé, así que... No la voy a poder superar en la comida, madre mía. Creo que me voy a poner un poco tontico en este vídeo, chicos. Como podéis oír, se oye a los queridos vecinos. Yeah. Bueno, hay que echarle un poco de imaginación, ¿vale? Con algunos de estos platos. Vale, ahora tenemos aquí... Mirad, esto de aquí, ¿vale? Es un gato. Era un peluche muy feo. Era un gato. Era un peluche de un gato muy feo. Y... Era... Se aguantaba así de pie. Y tenía... Como unas pilas. Y que cuando lo apretabas, hacía... Miau. 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 Y cuando menos te lo esperabas, empezaba a hacer... ¡Mira, miau, 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 miau. Como si estuviera en plan bufándote, ¿vale? Mi amuela. Mi amuela no lo sabía... Y el primer día que había... Y decía... ¡Ay, qué bonito! Míralo. Que va haciendo mau. 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 Y cuando le pegó el susto... Mi amuela se empezó a reír. Pero, bueno... Se fue corriendo pasillo abajo... Literalmente... Literalmente miándose de la risa. ¡Oh, Dios mío! Me encanta ese recuerdo. Por eso he dibujado al gato muy feamente Porque es que era muy feo Y no era bien bien así Pero bueno, es la La memory que tengo de él La cara da un poco de Yuyu Creo que le voy a hacer los ojos diferentes Creo que le he hecho la nariz Ay, creo que parece un perro Bueno, los bigotes a lo mejor Y de nombre Gato Peace Vale, ¿qué más tenemos? Ay, Dios Tenemos una tienda de campaña aquí Muy sencillita y fácil de hacer Que es Porque esto también es uno de mis recuerdos Una vez montamos la tienda de campaña En la planta, digamos en la En la planta de abajo del todo Teníamos como una sala de juegos y tal en casa Y a mí me encanta acampar Desde chiquita me ha gustado Pues montamos la tienda de campaña Y resulta que mi madre se volvió loca Buscándonos Que se pensaba que nos habíamos ido de casa Y mi abuelo y yo nos habíamos quedado dormidas en la tienda de campaña Ay Así que Por eso está la La tienda aquí Ay, está como el hago Bueno, vamos a Me acuerdo mucho De cómo era su pelo Esto Era una muñeca Que yo tenía Pero que era una muñeca Rollo a tamaño real Que aquí yo parecía una 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 niña, ¿vale? La vamos a dibujar Pero no se va a parecer En nada Y era En plan Gigante Y mi abuela y yo íbamos pasando por la calle Con la muñeca Una Una la llevaba En la mano La otra La llevábamos en medio Como si fuera Como si fuera otra niña más, ¿vale? Lo que pasa Es que cuando Cuando la llevábamos Así Pues la Yo siempre la quería Balancear así, ¿vale? Y había veces que le dábamos como La vuelta así En plan a lo loco Y la gente flipaba En plan ¿Qué le están haciendo de estas a la niña? Ignorad mis skills A la hora de dibujar Personas Porque Son Nulas Que Le acabo de hacer unos brazos Y no sé cuántos dedos A la A la niña Esta Pero no importa ¿Ya? Encima tiene una Como sonrisa Y la otra Vale Seguimos Con el resto De dibujitos Tenemos aquí Las croquetas Que son Una de las Cosas Más ricas Que le ha salido A mi Y que ahora Tendré que aprender A cocinarme Yo Luego que también tenemos Las empanadillas Que se ve que yo de pequeña Me las comía Y que me gustaban un montón Pero que en el momento En el que me enteré De que llevaban tomate Pimiento Cebolla Y tal Ya nunca más Las quise comer Ahora Además es que no las puedo comer Pero Si Si no lo sabíais Odio el tomate Tenemos aquí Uy Que mal Hemos hecho esto Una paella Porque era otro De los platos Estrella Mi yaya Paquita Y ahora Que le voy a dejar aquí Unos Muchitos O algo Sigamos Con la comida Esto de aquí No me gusta Nada Pero chicos Es que no me convence Nada Porque es un Representa que es un plato De fricando Pero no me gusta Voy a tratar De dibujar En plan Esto es un champi ¿Vale? Los guisantes Las zanahorias El trozo de carne Y vamos a hacer En plan La calzuela es a de barro ¿Cómo tenía? No me acuerdo Cómo era Pero Tenía algo así Bueno Hay que echarle imaginación ¿Vale? Es una Cazuela Y Lo de adentro Es fricando Yo os lo digo Vosotros lo creéis El fricando Es una carne Súper tierna Hecha con una salsa Que prefiero no saber Que lleva Y mi abuela Lo hacía Y le quedaba Súper bien Y venga Que llegamos ya Por las últimas partes Esto es Un bizcocho Que es la receta De yogur tradicional De toda la vida Que en mi familia Lo llamamos Coca La coca de bizcocho La coca de yogur Y Y mi abuela Siempre era la que La traía Cuando teníamos Comidas familiares Y tal Y el tabarrico Esta fue La primera receta Que me enseñó Mi abuela Y luego tenemos aquí Las rosquillas De la abuela Que otra de las cosas Que me voy a quedar De mi ya allí Es el palito de madera Con el que hacía Las rosquillas Un día de estos Ya os lo enseñaré Porque es una chorrada Pero es una cosa Que me encanta Se dijo a mi madre Y mi madre me miró Con cara de Pue, vale Vale Esto de aquí abajo Intenta ser una paloma Vale Lo que pasa es que Cris No sabe Dibujar Mucho Así que me va a salir Más un Un cisne O un pato Que una paloma A ver Lo dicho Ya está Bueno Esto Como con el fricando Vale Yo os digo Que esto es una paloma Y os creéis Que es una paloma Y esto era porque Con mi abuela Y con mi tía abuela Cuando yo era muy pequeña Íbamos a la plaza Cataluña Donde se juntan Todas las palomas Ahí Y sí Vamos a hacer la cosa Más guarra del mundo Darles de comer a las palomas Por aquel momento No estaba ni prohibido Ni nada Bueno Pues ahora vamos A la parte más divertida No me gusta borrar Y borramos Para pintar encima Creo que esto Que el directo así Creo que vamos a hacer Un falso directo Porque llevo ya Un cuarto de hora Aquí cascando Y solo hemos hecho El delineado De la portada Así que Va Voy a acabar de borrar Os pongo un poco de Cámara rápido Y ya vamos a pintar Bien Pasemos para la parte divertida Que es pintar 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 Tenemos aquí La tortilla de patatas Vamos a hacer esta parte De pintar A cámara rápida También Por eso no me gusta En la vida Vamos a hacer esta parte Y ya vamos a hacer esta parte Bueno Pues aquí tendríamos esta primera página Con la portada De los dibujitos Me faltará poner la foto Esta es una página Que me he hecho Antes de empezar A hacer el Puleturnal De este mes Porque Bueno Tenía Varias ganas De hacer cositas Y quería tener Un poco la lista Así que Tenía que organizar Algunas cosas Del banco Y tengo algunas cosas pendientes Así que Me lo he organizado aquí Me iba a hacer una organización mensual Pero dije ¿Para qué? Si no la estoy utilizando para nada Porque estoy ahora a tope con el trabajo No tengo muchos planes Que se diga De salir de casa Así que No era muy útil Hacerse La del mes Así que He dejado Esta Aquí Creo que quizá Quizá vamos a usar El color naranja Que no lo hemos usado mucho Porque Hay muchos marrones Y el naranja También está muy presente Así que creo que Me va a quedar guay Voy a usar este Que es un poco más tierra Que no es tan como este Que es más El color De Halloween Así que Aquí no voy a poner nada más Porque es una Página así Más o menos práctica Creo que esta La voy a hacer diferente Que esta es la organización De junio Y voy a hacer Una cosa Así Y Tup 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 Y ahora Vamos a coger Otra Y Tendremos Pendiente Tup 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 Gracias por ver el video. ¡Hala! Tenemos el makeover del pisito, que es lo que he estado haciendo últimamente, que ya lo veréis en próximos videos. He estado también liada organizando y haciendo un poco de limpieza, nada de conmerismo ni minimalismo ni cosas así extremas, pero sí que estoy intentando hacer un poco de limpieza. No le voy a hacer nada más, creo que la voy a dejar así. Como mucho vamos a hacerle un detallito. Ya está. Next. Oh, la página de favoritos. Oh, favoritos, favoritos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que no quiero complicarlo mucho, quiero que este mes sea muy sencillo porque ya la portada es como súper detalle. Pues mira allí. Creo que vamos a hacer cajas. Dejadme que mire, voy a hacer trampa. Juli tiene 31, no lo sé, siempre lo acabo con estas cosas. A ver, y hoy es 17 y hoy es miércoles. Sí, quito, porque en la otra página tenemos muchísimo naranja ya, así que aquí solo he puesto un par de detalles de naranja. Y ya está. Ahora voy a tener que hacer un poco de memoria de todo de estos últimos días. Vale, esto es que no me apetece tampoco hacer una cosa muy cargada, así que vamos a usar directamente este. Es una cosa de las que más me gustan. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer el rosal. Y voy a coger este por ejemplo que es el 3 y voy a escribir la misma palabra encima pero concursiva. Tenéis que alargarlas porque es como si no, no queda bien. Sabéis que me acabo de dar cuenta que le he puesto una H que no pega nada al Things. Let's go with mistakes. ¿Qué más dará? Una de las cosas que veo, ahora para hacer la decoración de estos títulos voy a hacer el repasito que siempre hago por la izquierda. Una de las cosas que veo, esto que os decía con el bullet journal, es que siempre termina reflejando un poco mi estado de ánimo. Por ejemplo, este mes no me apetecía hacer nada muy complicado, quería hacer algo que me recordaba a la Yaya y de ahí la portada. Pero este mes no estoy para nada creativa. Ya llevo un tiempo que estoy muy bloqueada con los vídeos, todo. La vida en general, menos las cosas del trabajo. Estoy como... he estado un poco de parón de todo en general. Lo que no me gusta, pero era necesario porque quieras o no... La situación no es una situación normal. Hemos tenido que procesar un poco todo lo que sería el luto. Y aún hay momentos en los que no me entro. Ahora ya puedo hablar sin tampoco derrumbarme. Me va a días, me va un poco a días. En la siguiente página vamos a poner journal y poco más. Y como este mes es un mes que necesito desfogar un poco más, pues hemos hecho unas rayitas para que haya un poco más de espacio. Y nada más, es que este mes me apetece todo mínima, mínima y mínima. Y Maggie se ríe. Están súper pesadas ya porque son ahora las siete y media, que es la hora de su hotel. Pero ya está, no os preocupéis, chicas, porque acabamos de terminar. Para el mes de junio no voy a hacer semanas porque estoy utilizando mucho el bullet journal del trabajo. Ahora estoy viciándome a usar una aplicación que descubrí, lo que se llama Notion. Y no sé, me rayo un poco. De hecho, tengo aún por rellenar mayo porque es esto que os digo que... Tengo todo esto aún por rellenar. Y entonces me apetecía siempre el color naranja. Es un color que siempre me recuerda al hogar, que es un color muy cálido, de casa. Y era lo que la Yaya era para mí. Era como un lugar seguro. Era una de mis personas favoritas en el mundo, así que... Este, la Yaya... No me termina de convencer cómo han quedado estas cosas de aquí. Creo que las voy a repasar con naranja. A ver si arreglamos algo. Bueno... Podría ser peor. Mejor. Me ha quedado un poco más ron. Voy a poner una foto aquí y ya... Y ya está. Bueno, eso sería el vídeo de hoy. Ha sido un poco extraño hacer todo esto. Porque ya os digo, lo estoy grabando con el ordenador. Lo hemos hecho comentado. Lo voy a editar y voy a quitar un poco las partes más... No estoy más callada y tal. Porque si no va a ser un vídeo en serio. Pero bueno. Decidme en comentarios si os parece este formato. Si os gusta. Si preferís este formato al normal, que es yo en plan a cámara rápida. Si queréis algún vídeo concreto de que hablemos o no sé. Creo que puede ser como un poco terapéutico también al sentarme aquí. Uy, pues este mes no sé qué. Decidme si también os apetece ver la review. Quizá podríamos hacer la review juntado con el vídeo de Memories. Ideas que surgen. Pues nada. Decidme esto que os parece este nuevo formato de vídeos. Ideas, sugerencias, lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!